Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Tenemos a Miranda Trujillo, plantea Micondominio.com, sorry, feliz cumpleaños, un beso, dice, La Junta renunció, nadie quiere postularse y algunos sabotean, te preguntan Elías, podemos acudir a tribunales. Hay problemas, problemas de convivencia, podemos primero buscar la manera de conversar, de vernos, de interactuar entre nosotros y luego cuando tenemos una situación de vacío en la comunidad, si la ley de propiedad horizontal nos permite ir al juez de la circunscripción para que él intervenga en esa comunidad y pueda designar una Junta de Condominio, así sea temporal, así sea por un lapso perentorio. Es lamentable que un grupo de adultos no nos podamos entender en nuestra comunidad y tengamos que ir a la figura de un juez para que él designe a dedo a los miembros de la Junta de Condominio. Ese derecho lo tienen, pero la búsqueda de una solución, busquen a alguien de la comunidad que ustedes respeten, busquen al sacerdote, al pastor, busquen al juez de paz, a alguien de otro edificio, a la presidenta de la asociación de vecinos, al vocero del Consejo Comunal, busquen a alguien que pueda mediar, que hagan una reunión, conversen y busquen opciones juntos. Ojalá no tenga que ir a que un juez intervenga la vida de la comunidad. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!